¡Suscríbete! Y ponga el gordo, a mí no me importa Nada que sea flor de culia, hágame un asado No me oferme eso, hágame un asado No me oferme al lado del fuego, que flor de calor ¡Qué fuerte el aplauso para el asador! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!